Valar Morghulis mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. Como muchos sabrán, ayer 17 de abril fue el aniversario de Game of Thrones, ya que hace 13 años oficialmente se estrenó el primer capítulo en HBO, el cual fue llamado El Invierno se Acerca, y como buenos fans que somos del mundo de George Martin, toca celebrarlo de alguna forma, por eso ahí te va mi top 7 muertes más placenteras o satisfactorias de toda la serie de Juego de Tronos. Y es que muchos hablan de cómo sufrieron cuando Ned Stark fue ejecutado o lo triste que fue ver morir a Daenerys Targaryen, pero sabemos que en este mundo hay muchas muertes, algunas inesperadas, otras significativas, otras impactantes, intensas, violentas y más, pero sin duda unas causaron más placer que nada, y también se vale hablar de ellas y recordarlas, así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Cabe aclarar que en este video nos centraremos en lo que vimos solo en la serie, no los libros. En séptimo lugar tenemos a Mirri Mazdur, es, yo creo, la primera muerte satisfactoria que vemos en la serie, la bruja traidora y esposa de Dios en el templo del gran pastor, deidad de Lázar, fue un personaje significativo para el desarrollo de Daenerys, no hay duda, pero sí que hizo sufrir injustamente a nuestra madre de dragones. Esta señora, desde joven se ha dedicado a la brujería y conoció artes que pocos dominan, pero no estamos aquí para hablar de su vida y alabarla, sino más bien, hablemos de su muerte. Como sabemos, después de que Daenerys la protegiera y buscara relacionarse con ella, la bruja simplemente fue una malagradecida y llegó a traicionarla. Según Mirri, se quería vengar por el ataque a su pueblo y por las violaciones y muertes, y engañó a la persona que la protegió, para castigar los repulsivos actos en su pueblo. Y no, no justifico los actos dothrakis, son de lo peor, pero justamente Daenerys, al menos en ese momento, creía correcto cambiar esas actividades. Dany fue su salvadora, cosas peores pudieron pasarle, pero ella lo intentó, y confió tanto en la bruja que incluso dejó que curara a Drogo. Pero esta solo poco a poco lo iba dejando en muy mal estado. También fue la causa de que el hijo de Dany, Raego, muriera en su vientre. Toda esta traición y pérdida hace que Daenerys empiece a desconfiar de la gente, e incluso se vuelve vengativa, pero gracias a ello, Daenerys nos dona muerte placentera, matando a quien la traicionó. Mirri Masdur muere atada en la pira funeraria de Drogo, quemada viva, mientras que Daenerys renace de entre las llamas como la madre de dragones, la que no arde. Sabemos que en los libros, Dany sufrirá tres traiciones, una por sangre, otra por oro y otra por amor. Dany cree que Mirri Masdur cometió la traición de sangre. En sexto lugar tenemos a la niña abandonada. ¿Recuerdan a esa niña que Aria conoce en La Casa de Blanco y Negro? Yo creo que es de los personajes más desagradables que tenemos en la serie, y es que a pesar de que en los libros realmente no se interactúa tanto con ella, en el show tiene mayor presencia y sin duda cae bastante mal, por lo que su muerte es en lo personal bastante satisfactoria. En la serie vemos que es una joven envidiosa y a pesar de enseñarle a Aria mucho sobre los hombres sin rostro, pareciera que en realidad quiere verla sufrir. Se cree con la autoridad de tacharla de falsa, de lastimarla, de avergonzarla y de asegurar que no tiene nada que hacer ahí. Siempre teniendo una mala opinión de Aria y una conducta bastante amarga y violenta contra ella. A pesar de todo, Aria sabe que no es buena compañía. La niña abandonada no lograba ocultar su lado cruel y egoísta. Cuando Aria queda ciega, gustaba de aprovecharse y burlarse de ella, y pareció usar la excusa de los entrenamientos para dañarle y humillarle. Pero cuando Aria comenzó a igualarla en habilidades y a ser aceptada por Jaquen Hagar, la niña abandonada no lo soporta, y busca la primera excusa para acabar con su vida y goza con esto. Queda claro la envidia y odio que sentía por Aria, y a pesar de que Jaquen le pide que no haga sufrir a Aria cuando busca matarla, ella lo ignora. Pero cuando persigue a nuestra querida Stark, la loba logra engañarla, y cuando menos se lo espera, se la llevó al hocico de lobo, en donde Aria, con un rápido tajo de aguja, se la quita de encima. En quinto lugar tengo a Meryn Trant, otra muerte satisfactoria, placentera, bella, que nos ofrece nuestra querida asesina, Aria Stark. Meryn Trant es uno de los peores hombres que pudieron ingresar a la Guardia Real y que incluso pudieron existir. Es cruel, sin honor, pomposo, abusivo, además de un puerco pedófilo. Mucha gente cuando habla de personajes desagradables, olvidan incluir a Meryn Trant, pero claro que debería estar en los primeros lugares. Siendo un integrante de la lista de Aria, cuando ella tuvo la oportunidad de eliminarlo, no lo quiso perder. Allá en Braavos, Aria lo reconoce cuando llega con un grupo de hombres. Este se dirige a un burdel y ahí nos muestran que, además de ser de lo peor de lo peor como persona, también es un pedófilo, buscando prácticamente a una niña a la cual abusar. Aria se da cuenta de esto y aprovecha sus habilidades para acercarse a él en su próxima visita al burdel. Y así lo logra. Aria lo analiza, entiende qué es lo que quiere y, disfrazada de una niña de burdel, decide enfrentarlo. Cuando Trant menos se lo espera, se arroja contra el Guardia Real y la apuñala rápidamente en los ojos, mientras confiesa su venganza y su verdadera identidad. Grande Aria En cuarto lugar tengo a Walder Frey. Y otra vez tenemos a la gran Aria Stark como el artista de la obra. Cómo no nos va a gustar este personaje. Walder, un hombre arrogante, cruel, sarcástico, lujurioso, traidor y deshonroso, es alguien que siempre apuesta por el mejor postor. Y llega a creer que su linaje es igual de importante a otras casas como los Lannister o los Targaryen. Y se cree uno de los hombres más astutos, pero Aria lo bajó de su falsa nube. Como sabemos, la venganza de Aria Stark contra los Frey es más que dulce. Tras una reunión con los Lannister, Walder Frey comienza a cenar un pastel que le lleva una sirvienta. Cuando pregunta por algunos de sus hombres, la sirvienta le explica que están aquí. Frey no lo entiende al inicio, pero poco después le queda claro. La sirvienta se refería al pastel. Cuando se da cuenta que estaba comiéndose a su gente, entra en shock y muestra su cobardía. Como una vez dijo Tyrion, Walder Frey es todo menos valiente. Pero Aria le impidió retirarse. Muestra su verdadera identidad y de un tajo le corta la garganta. De la misma forma en que mataron a su madre. Y no fue todo ya que Aria usa su rostro para después acabar con los demás Frey. Envenenándolos mientras les dice todos sus pecados. Al parecer solo deja vivas a las mujeres. El norte recuerda. En tercer lugar, tengo la muerte del gorrión supremo. Yo realmente tengo algo personal en contra de la fe de los siete. No me agradan para nada. Y he de aceptar que ver morir al vago ese que se convirtió en septón supremo gracias a Cersei, es uno de los mejores momentos de la serie. Además de también llevarse a su abusiva y pandrosa fe militante. Sabemos que la fe, en este punto de la historia, comienzan a creer que tienen mucho poder. Y tristemente es verdad, al grado de que se creen con la autoridad de atacar a la corona y señores de Altacuma. Pero Cersei, que es la culpable de este poder, decide ponerle fin. Y lo hace de una forma épica. Tras haber hecho su caminata de expiación, le espera un juicio a Cersei en el Gran Septo de Baelor, para resolver muchos pecados de los que se le acusa. Pero Cersei no se presenta. En su lugar diseña un plan y destruye por completo el Gran Septo de Baelor, matando a innumerables personas, siendo el principal objetivo el Gorleón Supremo y su fe militante. Además de unos cuantos personajes que Cersei consideraba enemigos, como su tío Kevin Lannister, Margaery Tydel, entre otros. Cersei aplicó su plan al mero estilo de Maegor y Valerion. En segundo lugar tengo a Ramsay Bolton o Ramsay Snow. Presentar este personaje es inútil. Todos recordamos al sádico, cruel, salvaje, torturador y demente bastardo que fue legitimado como Bolton, hijo de Rus Bolton y señor de Invernalia. Nos guste o no, así fue. Tras la extraordinaria batalla de los bastardos, Jon estuvo a punto de matarlo. Pero pareciera captar que Sansa era quien debía vengarse. Por lo que Jon ya con Invernalia en las manos, ordena que lo encierren. Aunque yo estoy casi seguro que fue Sansa quien ordenó que lo colocaran en las perreras. Y al caer la noche, ella decide acercarse al prisionero delirante. A pesar de que Ramsay aún quiere hacerle tener miedo, Sansa sabe que no le puede hacer nada. Y le promete que él será olvidado y que su casa dejará de existir. Por esos momentos, los perros de Ramsay comienzan a salir de sus celdas. Sansa sabía bien cómo criaba a aquellos animales. Ramsay rápidamente pierde la compostura e intenta desesperadamente ordenarles que lo dejen. Los perros no hacen caso y comienzan a devorarlo. Ya tenemos dos venganzas de la boda roja, hechas por dos hijas de Catelyn Stark. Y por último tenemos a Joffrey Baratheon. Aún recuerdo la primera vez que vi esta escena. Fue tan gloriosa, magnífica. Ver cómo moría el malcriado hijo de Cersei fue de los mejores momentos en la serie. Y de las muertes más memorables. Aunque la muerte de Joffrey es un poco diferente en los libros, realmente no es tanta la diferencia. En la boda púrpura, vemos a un Joffrey totalmente burlón y desagradable. Mostrando a todo el mundo el tipo de rey que es. Pero la tragedia realmente comienza cuando Joffrey derrama una copa de vino en Tyrion. Mientras la multitud observaba. Joffrey usa su poder para jugar con Tyrion. Y le obliga a ser su copero. Después de mucha ofensa hacia su tío, Joffrey exige que Tyrion se arrodille ante él. Pero Tyrion no se deja. Incluso le reta. Y este enfrentamiento es interrumpido por Margaery. Quien anuncia la llegada del pastel de bodas. Pareciera que todo se había calmado de momento. Pero Joffrey no olvidaba a su tío. Mientras seguía ofendiéndolo, también tomaba del vino que estaba envenenado con estrangulador. Vemos cómo empieza a ahogarse. Cae al suelo. No puede respirar. Y de un momento a otro, el rey Joffrey I Baratheon ya se muerto en los brazos de su madre. Lamentablemente Tyrion es culpado de la desgracia. Pero esto nos lleva a otro gran momento de la historia. El juicio contra Tyrion. Algo que omitieron en la serie, pero sí apareció en los libros, es la desesperación de Joffrey por querer respirar. Y comienza a desgalarse el cuello con sus uñas. Y ese sería mi top 7 muertes más satisfactorias de la serie. Y también tengo una mención honorífica. Y es que otra muerte que también me causó mucha satisfacción fue ver cómo Jon Snow ejecutaba a los traidores de la Guardia de la Noche. Pero eso sería todo de momento, mis descendientes valyrios. ¿Cuál sería tu top 7 muertes más satisfactorias de la serie? No olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Así me ayudarás mucho a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Va a la arma orgullosa!